El gesto fue la primera palabra que unió al hombre. Habéis hecho posible desde todas las partes del mundo que el gesto solidario, vuestro gesto, nuestro gesto, ese que nos define y que ahora os queremos presentar, se convierta en nuestra seña de identidad. Porque todos juntos podemos llegar aún más lejos. Hacer posible el cambio del mundo. Un mundo mejor y con más sentido. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.